Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Resulta que la actualización que hemos tenido hace unos días No es la gran actualización de la que todo el mundo está hablando Valve tiene algo escondido Y hoy os voy a enseñar unas declaraciones Para que veáis que todo lo que estoy diciendo es verdad Además se ha filtrado un evento de Navidad Y quiero enseñaros de qué va a tratar Porque es muy muy interesante Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que no tiene escondido Valve Let's go Y vamos a empezar con el vídeo que seguramente os hayan puesto muchísimo hype por todo el cuerpo Vamos a ello Resulta que hay un jugador de Navi, Zeus el IGL Que habló hace unos meses con Valve Yo esto lo puse en el canal Y os dije que iba a haber una gran actualización de CSGO Yo pensaba que iba a ser esta Pero resulta que Zeus ha hecho un vídeo en su canal En el que dice que no es esta la gran actualización Así que vamos a ver el vídeo Bueno, no, 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 alve Hype, es un gran tema Y esto es lo que está viendo, es muy divertido, es muy genial, es muy genial El CSGO es muy grande, es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, chicos y chicas? La madre que me parió Esto ya me ha puesto Tengo muchísimo hype Yo voy a hablar de lo que creo que es La gran actualización, ¿vale? Valve ha puesto el CSGO gratuito Esto es por algo, ¿no? Sabemos que CSGO se sustenta Bueno, el dinero le entra por dos maneras Las skins, las microtransacciones Que son las operaciones, la compra de cajas Etcétera, etcétera Y después tenemos la compra del Counter Strike Que eso, bueno, CSGO Es uno de los juegos más comprado Año tras año porque los hackers cuando le baneaban Compraban otra vez el juego Y ahora esto no va a ser así Entonces, Valve ahora mismo está perdiendo dinero Pero no gana tanto como antes Aquí hay gato encerrado ¿Esto qué quiere decir? ¿Nuevos servidores? Porque ahora mismo los servidores no van muy finos Podremos tener por fin Los servidores de 128 de TickRate Un anti-cheat a la altura Porque claro, ahora que es free Se va a meter muchísima gente con los chetos A jugar No lo sé Pero por ahí pueden ir los tiros Que el CSGO Los hayan puesto gratuito Por algo más allá De que hayan querido aumentar Pues la media de jugadores Que juegan a su juego Y muchísima gente Me ha dicho Black, esto solo puede significar Una cosa Source 2 Después de la última update Se han dado cuenta Que algo va mal Han tocado el juego Y se ha Vamos, se ha destruido Como... No sé si sabíais Los bugs que han habido Los humos no se veían El salto que podías hacer En medio de Mirage Los molotovs Que no explotaban O sea Tocaban el juego una vez Y lo han destruido Y han tardado dos días En arreglarlo De hecho había gente Que no podían iniciar en el juego Así que esto puede ser Que signifique Oye Este motor ya es muy antiguo Vamos a cambiarlo Y vamos a poner por fin Source 2 No sé chicos y chicas Decidme en los comentarios Me encantaría Que hubiera una discusión En los comentarios Para ver que han puesto O que tiene pensado Valve poner El año que viene 2019 va a ser Un gran año Después de este año De mierda Porque ha sido Literalmente así Aunque al final Valve ya está poniendo Un poquito más De su parte Bueno Vamos con la segunda Parte del vídeo Se ha desvelado Chicos y chicas Un evento De navidad No es solo La gallina con el gorrito Las luces Por los mapas Resulta Que hay un evento De nieve Y como han descubierto Esto Lo vais a ver Ahora mismo A continuación En la base de datos Del juego Hay estos comandos Esto que quiere decir Habrá un modo En el que nos podamos Lanzar bolas de nieve No sé Donde podría ser Puede ser En cobblestone Han puesto un evento De Halloween Y ahora quieren hacer Algo parecido Sería en modo casual Por lo tanto Evidentemente Que no afectaría Para nada En el competitivo O lo van a poner En el nuevo Battle Royale Y esto Me suena más A que va a ser así Y por qué lo digo Pum Ahora mismo Estáis viendo Animaciones Que ha subido Valve Al juego Y hay animaciones Que estaréis viendo Que tiene que ser De Battle Royale Por ejemplo Yo estoy viendo Nieve que parece Que cae de un tejado Colisiones De todo Yo sinceramente Pienso Que van a meter Algo de nieve Algún evento En el Battle Royale Yo ya lo he dicho En muchas ocasiones Este Battle Royale No quiere Quitar el supuesto Al PUBG A Fortnite Es un modo de juego Alternativo Que yo pienso Que Valve Va a ir actualizando Poco a poco Y poniendo cosas Que nos entretengan De vez en cuando Ya que no ha habido Esa operación Que ojalá Venga a principios De año Así que chicos Esto planea Bueno Se ha puesto Muy interesante Resulta que esta no es La gran actualización A pesar de que ha sido Muy muy bestia También tenemos Este evento de nieve Que nos van a traer Algo distinto Que también se agradece Que no solo sean Gorritos de Navidad Así que nada Este es el vídeo informativo Espero que os haya gustado De corazón Si queréis Más vídeos de ese estilo Cuando descubra cosas Reventad el botón de like Ya somos 300.000 suscriptores Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo El año que viene Va a ser nuestro año Estoy seguro Me voy a forzar Para que eso sea posible Y nada chicos De nuevo mil gracias Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!